¿Sabes para qué sirve el número IMEI de tu celular? El IMEI es un identificador único para cada equipo móvil y es muy importante que lo conozcas. Se puede utilizar para bloquear tu equipo en caso de robo, solicitar una reparación o garantía, o desbloquear tu equipo para un cambio de compañía. Para consultarlo, puedes marcar asterisco gato 06 gato o entrando a la sección de ajustes de tu celular. Ahí deberás seleccionar la opción de Sistemas, Acerca de este teléfono y Estado del teléfono. En la sección Información de IMEI encontrarás los 15 dígitos que lo conforman. ¡Listo! Así de fácil puedes proteger aún más tu celular.